El peritaje de la droga intervenida en contenedores de fruta a mediados de enero de 2019 en el puerto de Leixóes, en Portugal, revelan un peso bruto de 429 kilos, que podrían alcanzar en el mercado ilícito los 13,9 billones de euros en su venta por kilogramos. En este entramado descubierto por un soplo de la DEA americana, figuran como acusado el propietario de Frutas Mabaz, quien sigue en prisión provisional. También continúa en la cárcel un empleado suyo, natural de Ecuador. El empresario está acusado de dar cobertura al narcotráfico a través de la importación de fruta en contenedores de transporte marítimo, cuyo destino era la nave de Mabaz en el polígono de San Cibraudas-Viñas. En uno de los contenedores, con destino final a la empresa Urensana, estaba oculta la cocaína, toda ella de gran pureza. Escondidas en la décima fila de palés, disimuladas en cajas de bananas, había 358 placas rectangulares. La trama desmantelada en la llamada Operación Falla sitúa a Juan Miguel García Santos, alias Juanjo, en la cúspide de la organización gallega. Precisamente es el único de los 10 inculpados que logró darse a la fuga y no podrá ser juzgado por ahora, ya que está en paradero desconocido. La investigación, ya finalizada tras el auto de conclusión de sumario dictado por el juzgado de Instrucción 1 de Vila García de Alousa, sentará en el banquillo, además a otras seis personas. El fiscal antidroga, Pablo Varela, reclama penas de 13 años y medio de cárcel para cada uno y multas de 30 millones de euros. La acusación pública considera esencial en esta trama la contribución del mayorista de Fruta Orenzano por dar cobertura a la introducción de la droga que viajó desde Colombia a Ecuador y a España. Constan en el sumario imágenes aéreas en la que se le ve reunido con el cabecilla de la organización.